Dale, caro. De la rutina tuya. ¿Qué opinan de este proyecto que están por presentar los concejales? Me parece muy bueno por la salud de las personas y por el mismo consumo, para que no sea demasiado lo que ha habido en el último tiempo. Bueno, ¿cómo fue la implementación de la SAL, si te recordas? Por allí la gente se acostumbró, se enojaba. No, no, se acostumbró bastante bien. Es más, nos acercaban y nos pedían a nosotros si le podíamos alcanzar y nosotros alcanzamos lo que solamente necesitaban. O sea que está bueno el proyecto. Sí, sí, está bastante bueno. Bueno, vamos a preguntar, si te parece, perdón, por allí la tecnología. Sí, dale, natural. Vamos a preguntar qué opina la gente. Buen día. ¿Qué opina por acá? Con permiso. Hola, buen día, ¿cómo estás? Disculpa, estamos en vivo. Tengo una consulta. ¿Qué opinas de este proyecto que pretenden oficializar en el Consejo Deliberante sobre sacar la azúcar de los bares, de cualquier cubículo que la represente en la mesa? Mira, me parece muy buena idea, porque de esas maneras se previenen una serie de enfermedades como lo hicieron con el proyecto de la SAL, que es lo que es hipertensión. En el caso del azúcar no solamente influye a nivel lentario, sino también a nivel de obesidad, diabetes, y es una manera de un consumo más controlado, ¿no es cierto? Y en muchos lugares uno va y le dicen que consume azúcar, edulcorante, y le dan la cantidad mínima y necesaria, y no tiene que ser el exceso, porque por ahí el hecho de verlo, usamos más cantidad y nos estamos provocando un daño nosotros mismos. Muchísimas gracias, más que completo lo que nos ha determinado la señora, y la verdad que sí, la mayoría de los que hemos consultado tienen esta idea, ¿no?, de darle lugar a este proyecto tan interesante. Capacero, buen día. Usted seguramente estuvo atentamente escuchando. ¿Es bueno el proyecto o no le parece saludable? Excelente, excelente. Sí, hay que hacer algo, luchar por la salud de la gente, porque si no, estamos cada vez peor. Es igual que el proyecto de la sala, o sea que le parece un buen proyecto. Perfecto, sí, perfecto. Muchísimas gracias. Que tengan buen día. Bueno, la verdad que recogiendo un poquito las declaraciones de la gente, está el visto bueno, por lo pronto, de quienes habitualmente consumen en los bares de la ciudad de Córdoba. Veremos qué pasa si este proyecto tiene la aprobación allí al Consejo Liberante de la Ciudad de Córdoba. Ustedes son estudios.